Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El otro día me preguntaba un amigo que si podía hacer un vídeo sobre algunos remedios para el hígado graso. El hígado graso que frecuentemente, si no es tratado y curado, puede acabar en cirrosis y demás problemas del hígado. En primer lugar, os voy a citar aquí unas infusiones que pueden ir de lujo. O sea, el acostumbrarse a tomar infusiones, por ejemplo, de té verde y té rojo, de romero, por ejemplo. Y si las podéis acompañar con unas, por ejemplo, unas cáscaras de limón, para hacer como una especie de té de limón, de que lo hagáis así, os aconsejo echar las cáscaras primero en el agua de que pegue el primer hervor, por decirlo de alguna manera, y las tenéis un par de minutos, dos minutos, tres minutos a lo máximo, porque si no va a amargar mucho, digamos, la infusión, las retiráis y a continuación echáis, ya os digo, tanto con el romero, tanto con el té rojo, como con el té verde, las podéis echar. Va a ser una infusión que en principio os va a ayudar un poquito, poco a poco, a ir, digamos, eliminando toxinas de distintas formas y a ir ayudando a vuestro organismo a recuperar, digamos, el hígado. Ya digo, si tenéis, digamos, la enfermedad muy grave, porque os toméis cuatro tés o unas infusiones, no se os va a curar radicalmente, pero ya digo, es una forma de empezar. Daros cuenta que, según, digamos, los científicos, por decirlo de alguna manera, estas dolencias, tanto ya digo, del hígado graso, la cirrosis y demás, pues suelen venir, más o menos frecuentemente, por el exceso de consumo de alcohol y por la obesidad, por lo que dejar de lado, digamos, el alcohol y dejar de lado, por ejemplo, comer grasas, fritos, por ejemplo, carnes muy grasas sobre todo, pues es también un paso adelante, digamos, en la cura o la mejora en este tipo de afecciones o enfermedades. Pero ya digo que, al margen de esto, luego vamos a ver algunas plantas que son excepcionales y algunas formas de tomarlas, ya digo, para ir mejorando poco a poco esta enfermedad con, digamos, un cambio en la alimentación, por decirlo de alguna manera. No se trata de eliminar tu alimentación ni nada, se trata de retocar un poquito, ya digo, ciertos consumos si los haces en exceso sobre todo, carnes, alcohol y demás. Y subir un poquito la toma de infusiones, fruta y verdura sobre todo cruda. Por ejemplo, aquí tenéis una de las plantas por excelencia, que, bueno, es buenísima, entre otras cosas, para eso, para ayudar a nuestro hígado, que es el diente de león, las achicorias, en general, son buenas para tratar estas dolencias, por decirlo de alguna manera. Aquí veis que, como es una planta que recojo, digamos, en el, bueno, invierno, primavera, principios de primavera sobre todo, en el campo, pues, de que está tal cual en el campo, la suelo consumir cruda, en ensalada, además, también le podría echar al guisado, pero ya digo, cruda es como mejor nos va a ayudar a tratar estos problemas del hígado. Evidentemente, de que hay muchas en el campo, de que es la temporada, pues, guardo unos botes, unos buenos botes, para luego, estas temporadas en las que no hay, pues eso, ir haciéndome unas infusiones y demás. Ya digo que estas plantas son buenísimas, estos remedios son buenísimos para, ya digo, empezar a tratar este tipo de dolencias y vamos a ir viendo qué plantas nos pueden ayudar y qué remedios nos pueden ayudar, ya digo, unos con otros a mejorar radicalmente esta, esta dolencia, esta enfermedad del hígado graso o la cirrosis. Ya digo que valen para, todos estos remedios son buenos para prácticamente cualquier enfermedad relacionada con el hígado y demás. Al igual que os he comentado con el diente de león, si hay otra planta, por la de qué, por la que me inclinaría, que es una de las que más os va a ayudar, digamos, en el tratamiento de estas afecciones del hígado, es este cardo, la cardoncha, el cardo mariano. Una de las plantas por excelencia, ya digo, que os va a ayudar en estas afecciones del hígado, entre otras muchas cosas y, como os he comentado con el diente de león, pues bueno, en la temporada, por ejemplo, ahora la podéis consumir, seguramente que por ahí en el campo aún haya bastantes verdes, sobre todo en zonas más húmedas, pero ya digo, la podéis consumir cruda y también la podéis consumir luego, pues recortándole a las hojas las espinas, las podéis secar y utilizarlas para infusiones secas. Aquí tenéis mi limonero, que lo he trasplantado este año aquí a la bañera, y como os cuento de que las infusiones las podéis acompañar con esas cáscaras de limón, ya sabéis, desde que utilicéis los limones, pues secáis las cáscaras y ya las podéis guardar. Pues al igual sucede, por ejemplo, con las hojas del limonero, al igual que, por ejemplo, el pomelo, tanto en sí el pomelo como sus hojas, también se os van a ser beneficiosas, ya digo, para este tipo de afecciones. Aquí tenéis los rábanos, los rábanos también nos van a ayudar a consumir, meterlos en nuestra dieta, al menos en temporada, a tratar este tipo de afecciones. La cebolla, evidentemente, es un fruto de la tierra, por decirlo de alguna manera, que sí lo podemos consumir durante todo el año más fácilmente, y es, digamos, meter la cebolla en nuestra dieta, cruda sobre todo, es una forma excelente, ya digo, de tratar este tipo de afecciones. Al igual que, como veis aquí, esta remolacha roja, tanto la raíz, el bulbo, por decirlo de alguna manera, como sus hojas, sobre todo eso, crudas, las podéis comer, por ejemplo, las hojas en ensalada y demás, como la lechuga y demás, o incluso también, bueno, las podéis cocinar. Pero tanto, digamos, la raíz como las hojas, es mejor consumirlas crudas, sobre todo para este tipo de afecciones, nos van a ayudar mucho más. Aquí veis el jengibre, que ya está brotando después de helarse, digamos, este invierno, ya está aquí en otro sitio, y otra raíz que nos va a ayudar también bastante con este tipo, digamos, de afecciones, ya digo, el jengibre también es bueno. Y aquí tenemos el nopal o chumbera, del cual también vamos a extraer un gran beneficio a la hora de tratar este tipo de afecciones. Para utilizar el nopal, vamos a coger estas, bueno, hojas, por llamarlas de alguna manera, estas paletas, y las vamos a abrir con un cuchillo, separándolas en dos mitades, a lo estrecho, por decirlo de alguna manera. Vamos a extraer la pulpa con una cuchara, y la vamos a echar en una licuadora, digamos, con agua. Esta pulpa luego, pues la podemos colar, los que, bueno, podáis tragarla con esas hebras, esa baba que tiene, pues la podéis tomar tal cual, y los que no, la podéis colar, y ya digo, la podéis acompañar con un poco zumo de limón, si preferís echarle también un poquito de miel, pues también va a ser beneficioso, o sea, va a ser un remedio fantástico para este tipo de afecciones, por decirlo de alguna manera. Y bueno, como os cuento, pues ya hemos visto aquí algunos tipos, digamos, de remedios, para tratar este tipo de enfermedades, de afecciones en el hígado, desde distintas infusiones, plantas, preferentemente que las podéis consumir crudas, aunque también cocidas, en sopas y demás, también nos van a ayudar, y por ejemplo, ese remedio, ese tipo de refresco, por decirlo de alguna manera, que podemos hacer con el nopal, un grupo de, digamos, de remedios, pequeños remedios que, utilizándolos, eso, como siempre os digo, no coger una cosa ahí, a piñón fijo, bueno, esta planta, y venga, y venga, es mejor alternar distintas plantas, distintos remedios, o sea, como cambiar un pelín la alimentación, ya os digo, sustituir el alcohol, y los grasos, y los fritos, por todos estos elementos, pues nos van a ayudar a mejorarlo, drásticamente, o sea, son remedios, que, bueno, antiguos remedios, que siempre han sido utilizados, desde la antigüedad, para tratar todo este tipo de afecciones, y muchas otras, ya digo, hay sabios desde la antigüedad, que tenían unos conocimientos sobre las plantas, que a día de hoy asombran, porque incluso muchos de ellos, se van conociendo poco a poco, con las modernas técnicas e investigaciones, y bueno, muchachos, pues creo que ya hemos echado un ratillo, ya hemos visto aquí, otra historieja de estas, y lo que siempre os digo, pues, que espero que os haya gustado, y os venga bien a los que lo necesitéis, y eso, que somos uno, que soy otro tú.